Y así tenemos poco a poco que funcionen nuestros APIs. Y creo que es mucho más importante nosotros hacer un API y hacer el scrapping a mano para que nosotros podamos tener mucho más control de él. Les recomiendo que chequen Kimono en el caso de que quieran empezar, pero que después saltemos a algo mucho más estructurado. Porque en el hecho de que tú lo tengas en tu base de datos, tengas los datos tal como tú los quieres, los puedas ir haciendo de manera muy sencilla, construyendo grandes bases de datos con esto, es bastante importante. Entonces, empecemos con qué es web scrapping. Y web scrapping es una técnica de programación. No son líneas de código, sino que es el hecho de que ustedes puedan sacar información de un sitio web a través de una manera programática y después ustedes pueden ir checando poco a poco los datos que tienen de ese sitio web y los pueden ir checando de constante. Esto, les voy a contar el caso que yo lo utilicé por primera vez, es el sitio web de Weather Channel. Hace como seis años no tenía API tan bueno y ahí yo soy una persona muy distraída. Entonces, me gustaría saber qué posibilidades hay de que lloviera ese día. Entonces, a mí me importaba sacar de este sitio web cuáles eran las posibilidades de lluvia ese día y que me llegara un email en la mañana. Entonces, yo estaba checando un email, como hago normalmente antes de salir de la casa y tenía un hoy puede que llueva, hoy es muy probable que llueva o hoy no hay posibilidades de lluvia. Y eso es todo lo que decía el email. Era algo relativamente sencillo, que programé en como cuatro horas con PHP porque en ese momento no era tan bueno programando y probablemente me debería tomar menos de 30 minutos. Y en ese momento el Weather Channel no tenía un API tan bonzo como el que tiene ahorita y conseguir esta información era bastante complicado. Realmente, cada día empieza la gente a darnos más APIs y hay gente que te comparte APIs que hacen con web scrapping, entonces tú no tienes que complicarte tanto. Pero hay 10.000 cosas en internet que no tienen un API y que tú lo quieres consumir. Entonces, es muy fácil consumirlo, nada más hay que tomar la técnica que vamos a utilizar hoy. Entonces, este es un problema muy sencillo. Claramente podemos pasar a problemas mucho más complejos. En Estados Unidos, en una de las últimas veces que estuve por allá, alguien me platicó que hacía web scrapping a todos los sitios. Imagínense un metro cúbico, un segunda mano, todas las noticias del periódico que vendían casas. Y con eso podían saber cuál era el precio por metro cúbico relativamente coherente en la mayoría de Estados Unidos. Entonces, con esto ellos agarraban y cuando veían un anuncio que estaba muy por debajo del precio de metro cúbico, que se quería, de metro cuadrado que tenías en esa zona de la ciudad, pues era relevante para esa empresa comprar la casa, arreglar un poquito y venderla de nuevo. Esto a la empresa le generaba bastante dinero por estar consiguiendo esta información de internet y de otros medios. Y gran parte de lo que ellos tenían que hacer es todos los días ir a internet, checar todas las páginas y al principio lo hacían a mano y lo llenaban en un Excel y después contrataron varios buenos programadores. Y esto era de manera automática, le salen alertas de esta casa, deberíamos de checarla en Nueva York, esta casa en Boston está muy barata, este terreno en Texas puede ser muy barato. Entonces, realmente hay cosas muy poderosas que se pueden hacer con web Scrapping. Otra de las opciones que tenemos bastante interesantes aquí en México es una aplicación que se llama Cinemás. Es una aplicación mobile para que ustedes abran en su teléfono y digan, quiero ver esta película. Te dice el hecho de que tú tengas cuáles son las salas de cine más cercanas. Entonces, tú ya elegiste tu película, te dice el cine más cercano de donde tú estás porque tu celular tiene GPS es este. Y después de eso te dice, quieres comprar el boleto ahora. Y ellos se llevan un buen profit por cada boleto que venden, por lo que entiendo. Entonces, están tomando información que está libre en internet, presentándotela de una manera que es mucho más interesante que consumir que en los sitios de Cinépolis y Cinemex, que en particular son bastante malos. Y tú tienes acceso a esa información, ellos lo único que están haciendo es mostrando esa información de una manera mucho más estructurada. El hacer un... Este tipo de aplicaciones suele ser muy común. Hay veces que esto pasa con restaurantes, que te dicen, estos son los buenos restaurantes de la zona. Hay veces que agarran personas ya scrolling a Foursquare por el API y sacan mucha información, pero hay veces que Foursquare no te da todos los datos por el API. Entonces, tienes que al final del día, ya sabiendo como el 80% de la información, vas al sitio web y completas esta información que tú tienes con web scrapping para tener un poquito más de lo que al otro developer se le pasó por el API, lo que creyó que no era relevante. Entonces, ahorita he hablado bastante de qué es un API y lo que es importante es, vamos primero a la definición y hablar un poco más de esto. Entonces, ¿qué es un API? API es una interfase para que tus aplicaciones puedan interactuar de manera programática. Esto, en algunos casos, lo pueden ver como el hecho de que tengas una manera de que alguien envuelva un algoritmo, ya sea que ponga ese algoritmo en un sitio web con toda su base de datos que se necesita, y a ti te da acceso a través de una URL para que tú saques información, o que una librería, imagínese un proceso muy complicado como Digistra, que es para sacar la ruta más corta entre dos puntos dado tal mapa. Eso es un algoritmo muy complejo, y cuando alguien quiere hacer la ruta más corta, no quiere entender todo el algoritmo normalmente. Entonces, generalmente lo que haces es que alguien programa esta librería, hace que tenga un API que dice carga el mapa, y después que ya cargaste el mapa le puedes hacer queries normalmente una y otra vez para saber cuál es la ruta más corta entre dos puntos. Los APIs tienen un gran poder, y el gran poder que tienen los APIs es que quitan carga de conciencia al programador. Y esto, no lo que estoy diciendo es que el programador se vuelve tonto o algo, sino que el programador no tiene que estar pensando en todo lo que implica detrás de esta librería. Detrás de este API hay una caja negra que el programador no tiene que estarse preocupando a menos de que esté cambiando lo que hay dentro de la caja negra. Y entonces tú puedes entender muchas veces tres cajas negras, porque a la caja negra le pasas un valor, imagínense una función de la primera librería, te regresa un valor número dos, después el valor número dos se lo pasas a la segunda librería, te regresa un valor, y así lo vas pasando de una librería a otra, y tú como programador no te tienes que preocupar de lo que hay adentro, tú nada más sabes que si pasas X valores, debes de recibir X datos. Y esto como programador te hace mucho más eficiente, pasas a programar en el siguiente nivel de la capa de tu aplicación, en vez de programar en cubos y estar pegando código, tú agarras y realmente nada más llamas información de tu aplicación. Y esto es una técnica que les recomiendo que lo hagan muy seguido, estas piezas, estos APIs son muy fáciles de probar, entonces puedes dar un API testeado muy fácil, y que las pruebas pasen, que sepas que en X inputs salen algunos outputs, y es muy importante como tener esa estabilidad en tu aplicación, que todas tus pequeñas piezas en las que construyes estén bien probadas, y sepas que se comportan de manera coherente, te hace que puedas programar mucho mejor. Entonces, les recomiendo que cada vez que tengan un pedazo de código, que se repite muchos lados de su aplicación, y ven que es el mismo código que copian y pegan de un lado, para que no se odien en seis meses, ustedes por favor peguen el pedazo de código en una librería, pongan un API coherente, y compartanlo con los demás del equipo, para que dejen de pegar el código por todos lados del proyecto. Entonces, creo que es muy importante hacer APIs. Cuando nos vamos a APIs REST, que es cuando hacemos APIs, que es un servicio con un servidor, nosotros decimos, en esta URL puedes tomar estos datos, en esta URL tú puedes tomar estos otros datos, y poco a poco tú vas tomando todo un servicio completo, y dándole a los demás programadores, qué pueden hacer ustedes con esa información. Entonces, dicho esto, vamos a programar un servicio que haga web scraping, entonces vamos a ir, a que les comparta mi escritorio, ven un segundo, compartir pantalla, y esto debería de empezar a funcionar, compartir pantalla, y compartir la pantalla, equivocado, ese es el ejemplo ya terminado, entonces va de nuevo, un segundo, estoy poniendo la pantalla correcta para ustedes, comparta ya, y es esto, listo, ya está la pantalla, me podrían confirmar todos, que están recibiendo mi escritorio, perfecto, entonces, listo, creo que todos, están por ahí viendo el escritorio, entonces podemos continuar, el ejercicio de hoy, va a ser, tomar la información, de los artículos más populares, de TechCrunch, esto para mí, es algo relativamente interesante, como TechCrunch, te comparte, la información, tal vez, no por un API, pero por un RSS feed, que es a fin de cuentas, una manera programática, de compartir información, o sus listas, techcrunch.com, diagonal RSS feed, se lo puedo poner aquí la pantalla, por si la quieren cargar, no, te comparte los más populares, y para mí eso es bastante triste, porque realmente, los que te interesa leer, son los buenos, entonces, ¿cómo haces una página, donde puedas compartir, estos artículos buenos, de TechCrunch? y entonces, imagínense que ustedes, tienen esta, aquí dicen ustedes, queremos los de Microsoft, que es uno de apps, hay unos que traen tags, como de finanzas, cuando fueron escritos, tenemos a veces una imagen, que puede ser relevante o no, un autor, tenemos un título, un pequeño extracto, del artículo, y esta información, puede ser bastante interesante, porque imagínate, que tú eres una persona, orientada a finanzas, y todos los días, te interesaría leer, nada más los artículos, de finanzas relevantes, antes en TechCrunch, y esto sería algo, que mucha gente, en la industria, probablemente, les interesa hacer, entonces, tal vez, todos los developers, de mobile, tal vez, te interesa, tú tener que filtrar, a mano, todo esto, y si eres un developer, de mobile, deberías de ser, una bonita app, de iPad, que te diga, todos los artículos, de mobile, entonces, vamos a empezar a hacer, este, vamos a tratar, de sacar, esta información, de este sitio web, alguien preguntaba, qué tan legal era esto, y es bastante legal, porque a fin de cuentas, es pedir el mismo, de TPP, que te dan, por un browser, es pedirlo, de manera programática, en pocos sitios, te hacen un, CIS and the CIS, alguna vez, a David Weakley, uno de los amigos, que tenemos, en Silicon Valley, la gente, del super happy, del caso de acá, probablemente, alguno de ustedes, los vio, si fueron a ese GEMPREM, de 2009, él tenía, un CUR, que iba, y checaba, estatus de Facebook, para saber, en qué estatus, estaba una persona, si estaba en una relación, esto o el otro, y, eso Facebook, lo consideró malo, y después de eso, le mandaron un CIS and the CIS, y lo dejó de hacer, pero, en la mayoría, de los casos, lo puedes hacer, a menos de que te manden, un CIS and the CIS, entonces, empecemos a crolear esto, algo que es muy importante, es, vamos a necesitar, checar un poco, la estructura de la página, entonces, déjenme, ponemos la, terminal, aquí, entonces, se abrió en el otro, y realmente, lo que nos está entregando, la página web, es, esta información, así, entonces, hagamos esto, un poco más grande, para que se vea bien, y si se fijan, aquí tienen un, River Block, que estos son los que nos van a interesar, podemos ver, que tenemos el River Block 1, que lo va a marcar de rojo, vamos a tener el River Block 2, que lo va a marcar de verde, y así me puedo referir a ellos, es como, rojo y verde, y entonces, vamos a tener, cierta información relevante, al respecto, y después, ustedes van a tener, una instrucción, que es, el bloque completo, ese no es tan relevante, después nosotros, vamos a querer, el, el título de este, que viene dentro, de un H2, y después viene el, el A adentro, y entonces, vamos a nosotros, entender esto, ustedes, si han hecho JQuery, en algún momento, probablemente saben, selectores, como, el siguiente, vamos a ponerlo aquí, y esto, hay veces que, en las presentaciones, se ve un poco complicado, pero, no se preocupen, es, JQuery, bastante sencillo, si yo les pido, en JQuery, el, class, River, cierto, aquí ellos no tienen, JQuery normal, lo tienen con JQuery, tal cual, y si se fijan, yo River 1, y este, River Block, es el que realmente, me interesa, y entonces, yo aquí veo, que tengo una colección, de River 1, River 2, River 3, River 4, y así podemos, ir viendo a los demás, que vienen en la página, y entonces, la pregunta es, ¿cómo yo saco, esta información del sitio? Ya sé la estructura, del sitio, yo sé, que tengo que sacar, toda la información, de cada River Block, que venga en esta pantalla, entonces, para esto, vamos a utilizar, una bonita librería, que se llama, JS DOM, la pueden encontrar, la pueden encontrar, en, NPM, JS DOM, si se hacen esa búsqueda, NPM, JS DOM, lo van a encontrar, es una librería, que nos permite, trabajar las páginas web, en Node, o sea, en nuestro servidor, como si fuera el browser, vamos a tener, tal que Query, vamos a tener, toda esta información, la verdad, el Hello World, con el que vamos a empezar, no es muy distinto, a lo que viene, en el Easy Mode, entonces, debe de ser, bastante sencillo, entonces, vamos a copiar, lo que viene aquí, en Easy Mode, en el, primer, bloque de código, que nos muestran, a nuestro editor de código, a un nuevo archivo, aquí, ustedes pueden entrar, por todo lo que yo, yo tengo el archivo, Cedrix, JS Virtual, en Github, entonces, para que tengan, todos los archivos, para revisarlos después, entre en esa URL, y ahí voy a ir poniendo, lo que vayamos avanzando, entonces, aquí vamos a pasar, a nuestra página, aquí la tenemos, la de popular, tenemos nuestra página acá, y voy a crear, un nuevo archivo, aquí yo ya tengo instaladas, las librerías, en esa librería, tengo un pequeño server, que vamos a usar, en un momentito, y el server, solo hace un, hello world, no hace nada más fancy, y entonces, aquí le voy a dar, new file, vamos a darle, popular, punto JS, aquí ustedes, no requieren saber, mucho de, de, de node, la verdad, es, lo que vamos a saber, de node, es bastante sencillo, ahorita les voy a explicar, que estamos viendo, la primera línea, que estoy copiando, esta que dice, bar, JS, DOM, require, JS, DOM, lo único que quiere decir, es, estoy cargando la librería, esto, no es nada complicado, aquí a mí me gustan, que sean comillas sencillas, entonces lo voy a cambiar, antes de que el editor, me esté marcando errores, y, aquí una cosa importante, es de que vamos a, tener que, pedir, no lo, no la url, que viene por default, en el ejemplo, si no lo teníamos aquí, recuerden, techcrunch.com, slash, popular, esa es la página, que nos interesa sacar datos, y entonces, yo voy a estar haciendo, un query, a, techcrunch, popular, le voy a decir, que tenga, jQuery, por default, por si no lo tiene, que se lo agregue, aunque, creo que si lo va a tener, en la mayoría de los, pero hay veces que, no carga, este, del sitio, entonces vamos a cargarla, nosotros, siempre, para evitar problemas, lo siguiente, que yo voy a decir, es, para poder correr, el mismo código, que estoy corriendo, en mi terminal, correrlo en el browser, le voy a decir, que tenga, jQuery, window, y le voy a poner, este console.log, que me quiere decir, punto, riverblock, y le voy a decir, length, y aquí le voy a poner, esto en español, que diga, hay, me va a decir, el número de artículos, que hay, aquí le vamos a ir, artículos, populares, y entonces vamos a empezar, con algo muy, muy sencillo, le estoy diciendo, quiero que, en esta página de internet, de manera programática, yo diga, recuerden, aquí hay que decir, que esto es jQuery, que quiero que, me va a decir, que hay 17 artículos populares, y esto es bastante interesante, ahora, ¿cómo hacemos, que esto mismo, corre a nuestro servidor? pues, voy a hacer de la misma manera, y entonces, yo voy a venir a mi terminal, si se fijan, yo aquí tengo el archivo, que se llama popular, y correr este archivo, como si fuera, normal, como si fuera un archivo, en Node, lo va a hacer, ahorita, como estoy subiendo el video, y distintas cosas, va a tardar un poquito, pero me dice, que hay 15 artículos populares, lo cual no está mal, quiere decir, que probablemente, me cargaron dos, después de esto, o que en el momento, en que yo refresque la página, ya no están, o algo por el estilo, pero ya tengo, 17 artículos populares, de los cuales, puedo sacar información, entonces, vamos a hacer esto, vamos a decirle, aquí en populares, que quiero, los títulos, de cada uno, de estos artículos, y esto se va a hacer, bastante fácil, yo le necesito decir, esta misma información, pero en vez de que me diga, cuántos tiene populares, le voy a decir, uno de los que tenga, voy a hacerle una función, que tenga un, y coma item, o sea, que cada uno, de los artículos, que tenga, y entonces, vamos a decirle, primero que nada, que el artículo, esto probablemente, les parece igual, a jQuery, lo que yo estoy escribiendo, es exactamente código, que podría correr en el browser, y lo vamos a probar en el browser, entonces, generalmente hacerlo, con herramientas, como JS DOM, es bastante útil, porque no tienes que, aprender un nuevo lenguaje, cuando lo haces en Python, con Beautiful Soap, tienes que aprender un lenguaje, que se llama, XPath, y a veces, que en la versión de PTP, también usar XPath, en vez de, selectores de jQuery, pero en este caso, yo voy a utilizar, selectores tal cual, como los que vienen en jQuery, entonces, yo aquí voy a decirle, item.find, recuerden que les había dicho, que el título, en esta página, el valor relevante del título, está dentro de esta página, acá dentro, en esta, que está dentro del post title, entonces, voy a pedirle, que me dé los, el post title a, y que me dé el texto de esto, y entonces, esto se va a llamar, title, y entonces, lo voy a decir aquí, en console.log, punto, y quiero saber el, y, o sea, en qué número de artículo vamos, y que me dé el título, de ese artículo, y entonces, de esta manera, yo puedo sacar la información, del sitio web, de manera bastante fácil, me dice que no utilice la variable, entonces, para que la puse, entonces vamos a ponerla, y aquí me dice, que tengo todavía unas variables, que no le agradezco, y, con esto, mi editor, debería de dejar de quejarse, y con eso me va a indicar errores, que yo tenga después, entonces, chequemos esto, si yo corro, este mismo código, lo estoy copiando, tal cual, como lo teníamos, en la pantalla, y, me dice, primero que nada, que tengo el artículo, me va a decir, tienes 17 artículos populares, y el primero es, uno de Microsoft, el segundo es, uno de 500 startups, después uno de Twitter, y cosas por el estilo, entonces, vamos a correr eso, en nuestro, en nuestra terminal, y deberíamos de conseguir, los mismos resultados, algo que va a ser muy interesante, es de que realmente, les recomiendo, que puedan, correrlo primero, en el browser, y después, ya correrlo en terminal, aquí, si se fijan, ha entrado uno nuevo, desde que yo cargué la página, que se llama, que Facebook lanza, anonymous login, para probar apps, sin dar tus datos, recuerden que hoy, es la conferencia de Facebook, entonces, puede que haya muchos datos, de Facebook hoy, y además, tenemos los otros, que habíamos visto, en la pantalla, y dependiendo, lo que está pasando, hay veces que, te dan tres, hay veces que, pero siempre te dan los más recientes, entonces, los podrías guardar, en una base de datos, y esto está bastante bonito, pero, me gustaría, crearlo más, como un objeto, con más datos, entonces, vamos a agarrar, y crear un objeto, con muchos más datos, entonces, le voy a decir aquí, un var object, y aquí, yo quiero que, este es un objeto, vacío, que yo le pueda pasar, después alguien más, una librería, o algo por el estilo, le voy a decir, que mi objeto, punto title, es el que teníamos aquí, después le voy a decir, object, punto, excerpt, que diga, primero quiero el link, el hr, y esto va a ser muy fácil, necesitas pedirle, a este mismo elemento, acá arriba, cuál es la url, a la que está ligada, recuerden, es una liga, un a en un html, entonces, yo le voy a pedir, que mi, tenga un hr, entonces, vamos a agarrarle aquí, y que me diga, imprime el objeto, y entonces, con esto, va a ser una manera, más fácil, de que lo compartamos, con una parte, de nuestra aplicación, probemos lo primero, en web, chequemos que esto funciona, aquí en web, voy a hacer un pequeño hack, siempre voy a poner, uno al final, para que nada más, me imprima, lo que yo pongo en console.log, en vez de que me imprima, todo lo que él quiera, y si se fijan, aquí tenemos, los distintos, estamos viendo, tenemos nuestra, liga, la que va, y tenemos el hr, después, algo que vamos a querer, también, es tener la, la fecha, en la que se publicó, si se fijan, esto está en el, class, timestamp, y queremos, el atributo, daytime, entonces, vamos a pedir eso, quiero que mi objeto, punto, timestamp, sea, item, me voy a copiar, este aquí, para no escribirlo todo, yo voy a decir, que esto viene, del, class, timestamp, entonces, de mi, item, le pido el, class, timestamp, y, atributo, daytime, entonces, nada más estoy tomando, los atributos, de la página, y copiándolos, a mi, aplicación, después, yo la siguiente cosa, que quiero, es encontrar, el, el, el atributo, de, ¿cómo se llama? del, extracto, y, esto lo voy a llamar, con, item, punto, find, y, le voy a decir, que me dé, el punto, excerpt, por aquí, y, este hay un problema, va a tener, una, adentro, pero, lo podemos resolver, con, un poco de manipulación, de html, entonces, le voy a decir, que, quiero el punto, excerpt, que es el valor, de este, o este, le voy a llamar, tal cual, excerpt, le voy a decir, que el excerpt, punto, find, va a encontrar, la liga, que quiero quitar, que se llama, read more, y, y, la quiero quitar, y, yo, después, quiero agarrar, y, poner, el atributo, tag, de la misma manera, puedo pasarlo, esto lo voy a pegar, ya lo tenemos hecho, y, esto es más, para ahorrar, un poquito de tiempo, y, con esto, yo quiero, que tengamos, también, toda la información, que nos interesa, del artículo, y, entonces, vamos a correr esto, de nuevo, y, espero que todo salga bien, porque no lo pruebe, en el browser, entonces, aquí viene, esto, y me dice, que ya tengo, cuál, mi, title, mi, href, mi timestamp, y cuál es el tag que tiene, algunos, puede que no tengan, porque, veíamos que a algunos, les faltaba, entonces, va a decir, on define, no hay problema, y, con esto, nosotros, ya tenemos, el primer, paso, de nuestra librería, que es, sacar la información, tenemos un pequeño script, que corre en consola, espero que esto, les parezca bastante similar, no estamos usando nada, que, cualquier persona, que no hay, jQuery antes, no hay usado, y creo que hoy en el mundo, gran cantidad de gente, ha utilizado jQuery, entonces, es bastante sencillo, entonces, vamos a hacer un pequeño, git commit, que diga, working, para que ustedes tengan, este ejemplo, y lo voy a decir, git add, después lo voy a decir, entonces, ustedes ahorita, si quisieran checar, los ejemplos, después de la clase, recuerden que hay un commit, que se llama working, que si se van a ese commit, pueden ustedes, ver tal cual, cómo funciona, este ejemplo, lo siguiente, es que esto, no es bastante, si yo quisiera, en algún punto, de mi aplicación, mostrar esto, pues yo tengo, el gran problema, de que no es fácil, llamar en el resto, de mi aplicación, entonces van a acabar, pegando este pedazo, de código, por varios lados, de mi aplicación, y sacando la información, entonces, hay muchas maneras, de crear un API, a esto, la manera de la librería, el primero, que creo que es el más importante, es, en javascript, haz un objeto, lo voy a llamar, el ocular, punto, get ocular, y esto, lo voy a guardar, en una opción, y en javascript, todas las funciones, que son asíncronas, como están, y están en callback, y entonces, vamos a tener, esto tal cual, como callback, y después, para compartir, nuestra aplicación, nosotros tenemos, que agarrar, y hacer un, decirle, a este archivo, comparte, lo que viene en popular, entonces, vamos a agarrar, y mover todo esto, dentro de mi aplicación, y entonces, esto, lo que me va a decir, es, voy a tener un callback, que se llame, cuando esto termine, yo necesito aquí, hacer, en caso de errores, les necesito, avisar a la librería de afuera, que hubo un error, no, ya no puedo trabajar, tan libre, como terminó el fallo, voy a checar, para que funcione, voy a decirle, falló con este error, y entonces, le digo, empaqueto mi aplicación, para que le pase los errores, y que otra persona, que lo esté trabajando, funcione, algo que es bastante molesto, cuando haces un API, es de que te tire, console logs, como parte de tu aplicación, o una librería interna, entonces, chequenla, aquí yo le quiero decir, bar item, que es donde los voy a ir juntando, aquí yo le voy a decir, bar items, esto debería llamarse, items, items.push, lo estoy guardando en el arreglo, le voy a poner el objeto, y, aquí yo le digo, que items, y está eso, y entonces, voy a decirle, callback regresa, sin errores, esto es convención de Node, cuando lo utilicen, en distintos lenguajes, van a ser levemente distintos, y entonces, yo aquí tengo ya, cierta información, de cómo funciona, mi aplicación, dice, si, el ir a pedirle información, a TechCrunch falló, muestra errores, yo aquí podría hacer un error, de que diga, ah, bueno, me regresó la página, pero no trae ningún bloque, puedes hacerla, de la manera en que la otra persona, utilice tu API, y, si no hay errores, te voy a regresar, a un arreglo, de items, y eventualmente, yo debería ponerme a escribir, documentación de esto, para que ustedes, puedan llegar a mi librería, y usarlo, entonces, vamos a usar esto, en algún lado, y lo primero que quiero usar, es usarlo en el servidor web, que yo tenía, déjenme, lo prendo, entonces, aquí me dice, que no encuentra, esto, porque yo lo cambié de nombre, entonces, vamos a hacer, prenda esto, y está prendiendo, entonces, aquí yo, en mi página web, tengo, localhost, 6789, porque, se me ocurrió, poner ahí la aplicación, y me dice, que tengo un hello world, lo siguiente, es que yo quiero mostrar, de manera programática, estos datos, y esto va a ser, bastante fácil, lo que voy a decir, es que me genere, una nueva, un top get, una nueva URL, que se llame popular, y aquí, lo que yo quiero decir, es que, este archivo, que se llama popular, tiene una función, función, para ocupar todo, mi algoritmo, la verdad, es un algoritmo sencillo, pero, de todos modos, alguien ya no tiene que pensar, ah, bueno, la página de TechCrunch, tiene esta estructura, entonces, es bastante cómodo, para alguien, le voy a decir, que si hay un error, que es el primer parámetro, que regresamos, y después, items, este es como se llama, la función, se lo estoy pasando, para que me la regrese, cuando yo la tenga, esto es un poco de, lo que es tedioso de Node, que tienes que entender, mucho de funciones asíncronas, aunque después del primer día, creo que se acostumbran, y, lo arreglan, entonces, aquí yo le voy a decir, que si hay un error, le mandes al usuario, un error, le voy a mandar el 500, y un, algo para yo, y después, aquí yo le voy a decir, res.send, y le voy a mandar, todos los items, y entonces, aquí yo voy a entrar a popular, y va a tardar un poco, y me va a regresar, todos los artículos, que tenemos, y de esta manera, nosotros podemos compartir, todo el script, que estamos haciendo, entonces, con esto, terminamos, el ejemplo más básico, yo en el ejemplo, que les voy a poner, les voy a poner un ejemplo, también que tenga, como se llama, un poco de caché, porque claramente, es mucho mejor pedirlo con caché, que estar pidiendo, la parte de internet, cada vez, a, a la página web, cuando tú podrías tenerla en caché, eso ahorita, se los puedo agregar, y, podemos empezar, viendo la parte de preguntas, pero, les puedo poner esto, con, caché, de manera sencilla, porque ya lo tengo aquí, entonces, vamos a abrirlo, y se los dejo en sus archivos, y entonces, aquí está, yo un ejemplo, que tiene caché, que lo que hace, es que utiliza la función, get popular, y get popular with caché, entonces, yo aquí le voy a pedir, que lo tenga el caché, y entonces, la primera vez que lo pido, tarda un poco, recuerden, cada vez que prendo el server, se está perdiendo el caché, pero es importante, que cuando hacen scraping, utilicen caché, o una base de datos, para guardar los valores, y la segunda carga muy rápido, y a todas las demás, carga bastante rápido, y ver cuando se expira, entonces, con eso terminamos, le subo el código, y empezamos a recopilar preguntas, Willy, ¿estás por ahí? ¿tienes algunas preguntas, para nosotros? ¿me escuchas, Daniel? Entonces, déjenme, checo, cómo hago este chat, más grande, para cheque, ¿me escuchan en la sala, por favor? Yo sí te escucho, y creo que ahorita, te van a escuchar. Ok, muy bien, vamos a empezar, con la sesión, de preguntas y respuestas, ya hasta ahorita, hemos terminado, la explicación, ¿cierto Daniel? Sí, ya con eso, ya vimos, para que funciona, y pues nada más, queda que, pues chequemos, el preguntas. Muy bien, bueno, estos son los datos, de Daniel Zavala, es todo un personaje, en ese medio, entonces, bueno, lo podemos contactar, por medio de su cuenta, de Twitter, y por medio de su correo personal, para que los puedan apuntar, y puedan, temas particulares, ya poderlos ver con él, ¿cierto Daniel? Claro, ahí está mi mail, ahí está mi Twitter, suelo contestar Twitter, más rápido que el mail, entonces, tomen eso como idea, molestando por Twitter, y es más fácil. tenemos una pregunta, si quieres ya pasamos, a las preguntas, o hay algo más antes. Bueno, vamos a iniciar, con la parte de preguntas, vamos a tomar, las primeras preguntas, que nos aparezcan, en el chat. Ok, veo aquí una, que pregunta, cuando requieres hacer, scraping de páginas, que requieren post, y datos adicionales, que utilizas, yo les recomiendo, una mezcla, entre, zombie.js, y, y lo que vimos, de js.dom, zombie.js, te puede dar toda la página, y a js.dom, la utilizas como, jQuery, ahí requiere un poquito, más de, magia, pero, les toma, 20 minutos, utilizarla, ahorita les pego, la URL, de, zombie.js, en el chat. Muy bien, la siguiente pregunta, sería, bueno, vamos a ver cuál, por aquí hay una pregunta, que dice, ¿se pueden, visualizar servicios, de APIs, de forma inmediata, para otros consumidores, de scrapping? Sí, aunque, generalmente, cuando ya tienen, un API, hacer scraping, ya no es tan relevante, al contrario, es más relevante, hacer scraping, para después, entregar APIs, porque una vez, que tienen APIs, ya funciona, de manera, bastante interesante, de eso, no se preocupen, si ya existe el API, y ya toda la información, que tienen, viene en el API, generalmente, no necesitan hacer scrapping, pero hay, muchos, muchos sitios, que todavía no tienen, un API interesante. muy bien, vamos a, vamos a contestar, la última pregunta, recuerden, todas las preguntas, se le, se le, se quedan en el chat, y le hacemos llegar, el chat a Daniel, y Daniel, nos contesta públicamente, todas las preguntas, no hay pregunta, que se quede sin responder, es importante, que todas las puedan, poner en el chat, nosotros las podamos contestar, públicamente, y bueno, te estoy pasando una, cuando requieres hacer, scrapping, de páginas que, requieren posts, y datos adicionales, que utilizas. esta es la que comentaba, que necesitas utilizar, este, Zombie.js, que es una aplicación, que te permite, una librería, que te permite hacer posts, y llenar datos, generalmente, en la, en un browser, como llenar una forma, y cosas por el estilo, entonces, realmente, chequen Zombie.js, es muy buena opción, y arriba de eso, ya queda Phantom, nada más, que Phantom es ya, creas un browser completo, y lo utilizas como tal. Excelente, bueno, pues, muchísimas, muchísimas gracias, a todos los que, están con nosotros, este, nos da tiempo, para otra pregunta más, no sé, este, si me pudieran, si, alguien pregunta, que utilizo, para que Sublime, se queje de comillas, y variables no usadas, es Sublime, es Jess Link, aquí hay una de, de Cristian, Rodríguez, déjala, veo en otro lado, que la puedo leer mejor, aprovechan, poner todas sus preguntas, por favor, esta información, para sacar, para sacar, más utilizar en un juego de Facebook, y como guarda los datos, y lo comparte con, lo checa con otros personajes, esto, es la misma mecánica, necesitas encontrar una URL, donde puedas sacar los datos del juego, hay veces que, tienes una URL muy fácil, y dices, ok, este personaje, lo tengo aquí, y entonces, empiezas a tener una lista de URLs, que buscas, y sacas información de ahí, las guardas en una base de datos, y, pues, ya que la tienes en una base de datos, ya el problema es como, haces queries, en una base de datos, entonces, ya resolviste el problema complicado, que era conseguir la información, y ya te toca hacer queries, tú solo. Ok, y finalmente, te voy a decir, que dejemos esta pregunta al último, que la estoy pegando ahí en tu chat. Sí, realmente, la pregunta es, ¿se puede hacer el API con cualquier página? No importa el lenguaje de programación, si los, la página va a estar en HTML, CSS, JavaScript, no te lo pueden entregar en otra cosa, entonces, lo que el otro servidor tenga en su server, no es relevante, ellos te entregan HTML, y tú ya del HTML sacas información, si no quieres sacar esa información, con JavaScript, pues la sacas con, con Python, o con Ruby, o con cualquier otro lenguaje, pero lo importante es que el punto intermedio, siempre es HTML, y hacer, sacar información de HTML, HTML es bastante útil. Muy bien, pues bueno, con esto, terminamos, si alguien tiene alguna pregunta más, por favor, póngala en el chat, este chat le va a ser, enviado a Daniel Zaval, a su correo, para que él pueda contestar, de manera, detenida, cada una de las preguntas, y después se publicará, en el sitio de SEO Virtual, todas las, todas las respuestas, que Daniel nos haga a favor, de contestar, la presentación, va a estar disponible, para que la puedan descargar, y asimismo, el video, lo vamos a tener, en el canal de YouTube, de SG, y, y bueno, pues se quedan los datos, de Daniel, para que puedan contactarlo, es un gusto, todo un, privilegio, haber estado en esta conferencia, Daniel, muchas gracias, por participar con nosotros, y bueno, pues este, estaremos terminando, ya la, la, la plática, cualquier, cualquier tema, lo podríamos, este, ver ya, de una vez, con él, en su correo, o en su cuenta de Twitter, como él bien dijo, es lo que más le hace caso, y, y seguramente, este, pues Daniel, vas a tener muchas preguntas, que nos quedaron, en el tintero posible, pero bueno, con una hora, a lo mejor no es suficiente, ¿no? Pero bueno, por lo menos, ya empezamos a tener, una, una percepción más, más clara, del web scraping. Sí, creo que estos son esos, temas, de que hasta que no, no te pones a hacerlo, eh, no te salen las dudas, entonces, la verdad, tómense un ratito, este fin de semana, instalen, en, en, yes, y, yes, dom, y empiecen a hacer scraping, les debe tomar, 30 minutos, tener algo que funciona, tal vez, como el primer ejemplo que teníamos, que te daba los primeros títulos, y, manden sus dudas, la verdad, me fascina tener dudas por Twitter, por mi mail, y entonces, eh, mándenlas, y las voy checando, y las voy contestando. Excelente. Entonces, todo el chat, se guarda, ya lo tengo guardado, para que podamos después contestar, todas sus, sus respuestas, a través de, de Daniel Zavala, pues un gusto, muchas gracias Daniel, por estar con nosotros, eh, vamos a seguir con las, con las siguientes conferencias, que, que vamos, a estar teniendo, en, 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 en este marco, del virtual conference, este, entonces, bueno, les, les hago una invitación, a través de, de una, les pegaré, les pegaré una liga, para que podamos, ingresar a nuestra siguiente, a nuestras siguientes conferencias, vamos a estar teniendo, eh, diversas, conferencias, eh, a lo largo de, de todo el día, por cuenta, ahorita, hay una siguiente, o sea, la comida, eh, no, 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 vamos a estar en la siguiente, vamos a estar, vamos a estar, este, vamos a estar, este, teniendo, eh, diferentes, sesiones, para diferentes perfiles, ahorita, les, les estoy haciendo, les estoy copiando la, la liga, de la siguiente conferencia, pero, este, Daniel, muchas gracias, nuevamente, por, por el tiempo que nos estás, regalando, y seguramente, este, pues bueno, vas a tener muchos más seguidores, ahora, les dejo la liga, para que puedan ingresar a la siguiente, conferencia, y, este, y estamos en, en, en todo el día, en esto que es el SG Virtual Conference, en su sexta edición. Perfecto, bueno, pues nos vamos a la siguiente plática, nos vemos. Un saludo a todos, gracias, Daniel. Bye. 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 Gracias por ver el video.